Lujo de indolencia, lleguen olas suaves, a frotarme el pecho, oleada bohemia. No pongo resistencia, sorbos de bohemia. Pero fumé, en el aire, brandí, a la sangre. Son boleros, susurro. Son baladas, ceñidas, ceñidas, bailables. Coplas, tranquilas, agradecen al cielo, prestarte a mi lecho. Me sabe la boca a un buen plato. Brinda conmigo, brinda la oleada bohemia, bohemia dolorosa. Es normal que pasee, tome parte lo casual y el gusto a nostalgiar. El que ama la ausencia. Inmensamente te sentía, inmensa te siento. Pero es, como debiera, son ganancias, las olas bohemias. Al pecho, brote, caricia, y nube, agua, la vista. Escalofríos, por encima, esta sobria alegría. Ebridad, ebriedad final. De oleada bohemia. Gané. Gané, hacerte mía. Gané, hacerte mía. Pese a lo hoy, infortunio, la bohemia me compensa. Nadie es dueño de nadie, nos dejó ser la tierra, la de aquella polina que juntos subimos. Copa final. Copa final. La ausencia. La ausencia. La ausencia. La de mi oleada bohemia. La ausencia. 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 La ausencia.